Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer pan árabe o pan turco o pan pita, como le quieran llamar. Lo vamos a hacer sin horno, acá arriba en el fogón, en una sartén. La forma más fácil de hacer este pan, para que todo el mundo pueda preparar su pan árabe porque se utiliza para muchas comidas, porque es un pan que no tiene miga y entonces se transforma en un pan bien saludable para que todos podamos comernos nuestro pedacito de pan sin cargos de conciencia. Y lo mejor de todo es que no vamos a utilizar el horno para preparar nuestro pan. Y yo debajo del video, en la descripción, les dejo la receta completa escrita para que ustedes la copien y la tengan siempre a mano. Así que sin perder más tiempo, vamos a comenzar. En un bolo suficientemente grande para poder hacer la masa, vamos a agregar media cucharada de levadura seca de panadero, que es igual a 5 gramos. Es la que viene granulada. Media cucharada de azúcar, que es igual a 10 gramos. 150 mililitros de agua tibia, que es igual a media taza más 2 cucharadas, igual a 9,5 cucharadas. 150 mililitros de leche tibia, que es igual a media taza más 2 cucharadas, es igual a 9,5 cucharadas. Vamos a mezclar esto muy bien. El agua y la leche deben estar tibias, más no calientes. Esto es para disolver bien el azúcar y la levadura. Y ahora vamos a agregar 420 gramos de harina de trigo de todo uso, que es igual a 3 tazas, igual a 21 cucharadas. Vamos a agregarla toda acá adentro. Y comenzamos a envolver. Y ahora que ya tenemos esto así, vamos a agregar media cucharadita de sal. Vamos a meterle de una vez las manos, porque ya no lo podemos hacer con la espátula. Ahora que ya tenemos esta masa así, ya bien integrado todo, vamos a pasarla al mesón para amasarla bien. Pongo un poquitito de harina así en el mesón. Y comenzamos a amasar. Vamos a amasar más o menos 10 minutos, para que nos quede la masa bien elástica. Y no le pongan más harina al mesón, porque sinceramente, esta masa ya no se pega. Ella se adapta muy bien, muy rápido. Le van haciendo así, y amasamos con insistencia 10 minutos. Miren que yo apenas estoy comenzando a amasar, y ella ya no se pega ni del mesón, ni de las manos. Es una masa muy blandita, muy agradable de amasar, y muy fácil. Ok, transcurridos 10 minutos, esta masa está lista. Miren como está de blandita, espectacular. Bien elástica, súper elástica. Entonces vamos a bolearla para guardarla. Tengo acá el bol donde la comencé a amasar. Voy a ponerle un poquitito de harina, y voy a poner la masa acá adentro. Pueden cubrirla con un paño, pueden cubrirla con un plástico. Yo la cubro así con un plástico, y la voy a llevar a un lugar cálido, sin corrientes de aire, para que ella comience a leudar. Cuando ella esté al doble de su tamaño, está lista. Eso nos llevará más o menos una hora. Y después regresamos, para entonces comenzar a preparar los panes. Aquí está mi masa. Miren que linda, como creció, transcurrida una hora exactamente, que estuvo descansando. Vamos a desgasificarla aquí mismo, así. Y ahora la voy a sacar de acá. Ya la tenemos así. Ahora yo lo que voy a hacer es cortarla en 6 pedazos, para hacer 6 panes. Y ahora voy a hacer 6 bolitas. Ustedes las hacen del tamaño que quieran. Más grandes, más pequeñas, como ustedes quieran. Vamos a ponerlas acá en una tabla. Y voy a cubrirla con un plástico, así, las 6 bolitas. Y voy a dejarlas allí descansando, media hora, para que ellas se esponjen, para después entonces darle forma a nuestros panes. Transcurrida media hora, miren las bolitas como están. Vamos a retirarle el plástico con cuidado. Y ahora vamos a comenzar a expandirlas para hacer nuestros círculos, que van a ser nuestros panes. Harina acá en el mesón. Y comenzamos con la primera bolita. Ayudado con un rodillo. Estas bolitas que yo hice, pesaban aproximadamente 120 gramos cada una. Que no quede muy fino. Este está listo. Miren, queden más o menos así. Ya tenemos el primero, voy a ponerlo a un lado y vamos a hacer otro. Primero los hacemos todos y después los vamos a cocinar. Aquí tenemos los 6 círculos de masa ya listos. Vamos entonces a la cocina para poner a calentar la sartén. Ya coloqué una sartén suficientemente grande a calentar de teflón preferiblemente. La vamos a dejar seca, no le vamos a agregar nada. La vamos a dejar así como ella está. Vamos a dejar que caliente a fuego medio. Y cuando esté más o menos caliente, no exageradamente caliente, ponemos el primer círculo de masa. La sartén ya está caliente, entonces voy a poner el primer disco de masa. Vamos a dejarlo 2 minutos, así como está a fuego medio, medio bajo. Está comenzando a inflarse. Cuando las sartenes son de fondo fino, es probable que ellos no se inflen muy bien. Así que ustedes, pues no sufran tanto por eso, ok? Transcurridos 2 minutos, vamos a ver, voy a darle vuelta. Y lo dejamos 2 minutos de este lado. Ahora le damos vuelta otra vez y lo dejamos 1 minuto de este lado. Y ahora le damos vuelta otra vez y lo dejamos 1 minuto de este lado. Este pan ya está listo. Entonces yo ahora voy a colocarlo en un plato con un paño que está ligeramente húmedo. Para que él se mantenga calientito y tierno. Y vamos a hacer eso con todos. Lo cubrimos y vamos a hacer otro. Voy a colocar otro disco de masa. La primera vez vamos a dejarlo 2 minutos. Él comienza inmediatamente a hacer sus burbujas. Pero todo depende de la sartén que utilicen. Si la sartén tiene un fondo muy grueso, el pan se va a cocinar mejor. Va a bombarse más. Si la sartén es un poco fina, como es el caso de la mía, no va a bombarse totalmente el pan. Lamentablemente, pero bueno, se hace lo que se puede. Transcurridos 2 minutos, vamos a darle vuelta. Transcurridos 2 minutos, voy a darle vuelta. 1 minuto de este lado y volteamos otra vez. Transcurrido 1 minuto, le damos vuelta. 1 minuto de este lado y está listo. Y está listo este pan también. Vamos a retirarlo de la sartén. Y vamos a hacer eso con todos. Están listos nuestros panes. Ya los tenemos acá todos. Ahora vamos a dejarlos acá. Así tapados, cubiertos, se mantienen calientitos. Con el paño húmedo se quedan blanditos. Dejen los que enfríen a temperatura ambiente. Y los pueden utilizar cuando ustedes quieran. Yo ahora se los voy a mostrar. Ya tengo acá mis panes que ya están fríos. Entonces voy a colocarlos acá así. Ustedes pueden guardar estos panes una vez que ya estén a temperatura ambiente en bolsas plásticas. Para que se mantengan blandos. Y si los van a consumir después de mucho tiempo, para que no se les dañen, los pueden congelar. Y los van retirando del congelador a medida que los vayan necesitando. Dejan que se descongele y después los pueden calentar. Y se conservan muy fácilmente y duran muchísimo tiempo guardados. Ustedes pueden abrir los que ellos se van a abrir. Miren, yo les voy a abrir uno. Miren como él abre. No crean ustedes que porque ellos no se inflaron cuando los estaban haciendo, ellos no van a abrir. Miren, miren el pancito totalmente abierto. ¿Se dan cuenta? Claro, acá se rompió un poquito, pero eso no importa. Ustedes lo rellenan. Ustedes lo enrollan. Están totalmente blanditos, miren. Y totalmente tierno. Miren este pan tan tiernito, miren. Totalmente cocido, así que ya lo saben. Están listos nuestros panes árabes a prepararlos, que les van a encantar. ¿Les gustó la receta que hicimos hoy? De nuestros panes árabes o pan pita o pan turco, como le quieran llamar. ¡Qué esponjosidad de pan! Miren este pan tan tierno. Yo voy a agarrar uno para que ustedes vean. Yo lo pasé aquí al plato para que se vieran mejor. Miren este pan tan tierno. Miren todo lo que uno le puede hacer. Miren. Es totalmente moldeable. Es una maravilla. Yo tengo este aquí que yo abrí anteriormente para que ustedes lo vieran. Miren esta maravilla, miren. Miren esto, miren. Y ustedes lo rellenan y hacen lo que quieran. Porque es extraordinario y muy moldeable. Miren esto, miren esta maravilla de pan. Yo voy a probar un pedacito de uno para decirles cómo quedó. Miren. Y se abre. Si ustedes lo quieren utilizar para rellenarlo, es magnífico. Miren cómo se abre fácilmente. ¿Se dan cuenta? Magnífico. Y ya que están viendo este video, dejen un like, suscríbanse al canal, cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook, que ambas se llaman temperos y sabores. Y no se les olvide. Preparen su pan, porque es extraordinario de verdad. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.